Integrantes de la sociedad civil y representantes de distintos partidos políticos fijaron postura y este domingo anunciaron su apoyo al proyecto que encabeza el ex senador de la República, Luis Walton Aburto. Gobernar Guerrero es un asunto serio. Nuestro Estado es un polvorín de problemas que requieren soluciones urgentes. No podemos condenar a nuestras familias a seis años de improvisaciones y ocurrencias. Gobernar Guerrero es un asunto serio y lo que hoy necesitamos es un gobierno honesto, confiable y de buenos resultados. Estamos convencidos de que el compañero Walton tiene las mejores prendas para ser gobernador. En conferencia de prensa, el ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mario del Carmen Ramos, la ex regidora María Antonieta Guzmán Bisairo, el perredista Óscar Chávez Rendón, el morenista Sergio Montes Carrillo, el diputado por Movimiento Ciudadano Arturo López Ujía, entre otros, señalaron que buscan un cambio y una transformación para Guerrero. Estamos apoyando a Luis Walton por ser incluyente, una, por tener a mujeres en su equipo. Dos, por tener la visión de incluir a los jóvenes, que hoy en Guerrero la población más gruesa del Estado es de los jóvenes y son los que van a seguir adelante en el que el Estado de Guerrero camine y se desarrolle. Y una etiqueta muy grande que tiene Luis Walton, a pesar de todos los políticos y los actores políticos en el Estado, es que tiene dos comisiones, una que es la educación y la cultura y la otra que es la inversión. Destacaron que el proyecto del aspirante a candidato por Morena para gobernador de Guerrero contempla la construcción de un tren y trabajar en dar resultados positivos en materia de seguridad. Creemos que es el personaje político que nos puede dar gobernabilidad y gobernanza en nuestro Estado de Guerrero porque va a seguir lo bueno que haya hecho el gobierno de Azudillo y va a quitar lo malo, que no funciona. Y que tiene proyectos de inversión de gran calabo. Y que tiene proyectos de inversión porque gobernar a Guerrero no es algo fácil. El diputado por Movimiento Ciudadano, Arturo López Ujía, dijo que está convencido con este proyecto para gobernar Guerrero. Estoy en plena libertad de poder hacer una seria reflexión de lo que le conviene a las familias guerrerenses. Y repito, sigo militando ahí. Seguramente el partido hará sus propias consideraciones para mi participación hoy en este proyecto. Bienvenidas, las analizaremos, las escucharemos, pero yo como integrante del Movimiento Ciudadano hago un llamado a todos los militantes del Movimiento Ciudadano que así lo deseen a participar en este proyecto serio, incluyente, de mucha pluralidad. Señalaron que mantienen firme el compromiso de apoyar al también exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, en la encuesta. Y aseguraron que no aceptarán una candidatura forzada. Y adelantaron que exigirán a los representantes del partido presenten los resultados finales. Con imágenes de Fernando Jiménez, para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.